Imaginariamente a la gente y estamos visitando a alguien que realmente merece la atención de todos, la gente de Oroín, Graciela Rossi, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Babi, buenos días a toda la audiencia, gracias por visitarnos. Sí, imaginariamente a través de la distancia. Bueno, pero es estar en contacto. Eso es. ¿Tenés algo especial para el día de mañana? Es un día especial también. Bueno, mañana es el día del amigo, nosotros, bueno, la amistad se da en varios grados, ¿cierto? Pero hay tanta gente de Pehuajó que colabora con nosotros que, bueno, lo vamos a hacer así en forma pública, ya les vamos a acercar a todos los medios como para que difundan un pequeño relato de Oroín, y saludándolos para su día, así que en estos, no sé, mediados de mañana ya les irá a llegar a los medios que siempre se comunican con nosotros, por el día de mañana. Sí, y Graciela, por otra parte, ustedes han tenido que tomar una determinación, han diferido el día de la campaña de alimentos, todavía no tienen una fecha precisa, ¿verdad? Si bien se han estimado algunas fechas, pero todavía no lo puedo dar como concreto. Creo que en esta semana se reúne nuevamente comisión directiva y ahí ya se va a definir, supuestamente. Bueno, no voy a dar una fecha porque, bueno, en el momento que la tengamos, la vamos a salir a comunicar y los estaremos llamando nosotros. Graciela, ¿la actividad de estos días de vacaciones para ustedes es normal, siguen con el mismo desarrollo? Sí, sí, acá se atiende, no se ha robado ir de vacaciones, lo único que se modifica un poco son los horarios. Es decir, el sector de primaria viene todo junto a la mañana y se retira después del almuerzo a la una de la tarde. Bueno. Y los otros dos sectores, que es el maternal y el inicial, o sea, los chiquitos hasta seis años, se retiran en vez de a las cinco, a las cuatro de la tarde. Bueno, bueno. Y hay que esta modificación de horarios porque también se toman vacaciones, algún personal que le ha quedado vacaciones desde el verano. Sí. Entonces se reduce un poco la jornada para eso, para poder atender a los chicos, pero bueno, reducción de jornada en ese caso. Gracias, te agradezco mucho la participación en la mañana y quedamos a disposición de ustedes para que quieran dar alguna notificación en especial, ¿eh? Sí, sí, próximamente vamos a estar difundiendo la campaña porque es algo que ya lo estamos necesitando, digamos, las que a las cenas están quedando medio vacías. Así que está, pero mi Bavi déjenme consultar realmente con comisión directiva y les vamos a estar comunicando a todas las radios y a todos los medios que siempre nos están llamando. Gracias, gracias. No, gracias a ustedes, ¿eh? Gracias. De esta manera hemos estado en contacto con Graciela Rossi de Oroín, que nos dio precisiones y un saludo muy especial en el Día del Amigo para Todos y para todos aquellos que de una o de otra manera apuntaran el esfuerzo de esta institución que agrupa tantos niños y cubre tantas necesidades. Gracias, señoras, señores, amigos, estamos presentando la mañana con carnicerías L&M que tiene una atención especial, cortes de cerdo, solamente, sí, solamente 49 pesos que vienen, mire, bifes, paleta, jamón, pollo, matambre, queso de cerdo, todo esto y mucho más, frutas, verduras, en carnes de vacuna tenemos asado, tapa y vacío, pero, escuche bien qué precio, solamente 69 pesos y si quiere acompañar el asadito tenemos buenos vinos, ¿en qué lugar? Bueno, en Gutiérrez y Echeverría, saludamos al amigo, ¿eh? Bueno, esta es la informativa La Vendedora mañana, recorriendo la ciudad, distintos puntos, hemos estado en contacto con el hospital donde Jorge Martín, recién, recién regresado de Bahía Blanca nos ha dado cuenta.